Los distribuidores de combustibles del país se darán cita este lunes en la mañana en los exteriores del Palacio de Gobierno para pedir al Presidente de la República que escuche sus demandas. Existen muchos problemas que están derivando en que las estaciones de servicio estén en límite financiero crítico. Son tres puntos por los cuales solicitarán una audiencia con el primer mandatario. Uno de ellos es la restitución de cinco centavos por galón de combustible, algo que dicen no debería provenir del bolsillo del usuario que compra la gasolina, sino del Estado. Porque no olvidemos que anualmente con estos incrementos de precios, el Estado prácticamente se está ahorrando dos mil millones de dólares anuales. Y reconociendo un margen para la distribución de combustibles, que incluso mejoraría el número de puestos de trabajo a nivel nacional. Ya no serían dos mil millones, sino mil novecientos cincuenta millones. Además de esto, piden que se considere el tema de los fletes. Hay estaciones de servicio que están alejadas del terminal y tienen que pagar seis, siete veces de estaciones que están cerca del terminal y las dos estaciones tienen que vender al mismo precio. Entonces, si el gobierno desea seguir vendiendo a nivel nacional a un solo precio, que se haga cargo del precio del transporte. También solicitan al gobierno que observe los impuestos a este sector. El rato que una estación de servicio compra el combustible, ese momento ya está pagando el IVA por adelantado. Ni siquiera vende el combustible, pero ya está pagando el IVA por adelantado. Las instituciones del sector público están reteniendo el cien por ciento del IVA. Entonces, en la práctica se da una doble retención, un doble descuento del IVA. Los distribuidores de combustibles piden a Guillermo Lazo que los ayude a solucionar estos problemas. Informó Valeria Navarro.